La experiencia surge porque todos los años nosotros solemos recibir donaciones de una empresa llamada Total. Este año en particular recibimos una donación de 40 monitores LCD, de los cuales había algunos que tenían algunas fallas, como por ejemplo, roturas de placa lógica o roturas de falta de alimentación. Y bueno, la idea fue armar un manual de procedimiento que indicara cómo se hace el testeo de cada una de esas partes y poder armar uno con las dos partes funcionando. De los 40 monitores pudimos recuperar 16 monitores. O sea, todo lo que es de donación se vuelve a donar, no tiene fines económicos lo que hacemos. Ellos están muy contentos porque a raíz de esta experiencia pudieron participar en algunos foros como son epsonianos, hackyspanos, yo reparo, que son foros que son a nivel mundial, que participa gente de todo el mundo y ellos pudieron contribuir con algo que también a esa gente les pareció muy bueno. Para mí lo más interesante es que como resultado obtenemos herramientas y recursos digitales para que los años venideros, o sea, los espacios que vienen después puedan consultar y que también puedan hacer este tipo de experiencias.